¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Scorpio? Bienvenidos al canal de TarsoSoy444. Para los que son nuevos y es la primera vez que ven un vídeo mío, mi nombre es Nancy. Vamos a hacer una lectura general de energías para la gente de Scorpio en esta oportunidad. Y hoy la dinámica va a ser abrir la lectura con el oráculo de cristales y ángeles, a ver qué energía vamos a estar manejando, qué consejo tiene este oráculo para vos. Vamos a empezar con estas energías, Scorpio, a ver qué temitas tenés que resolver, en qué podés evolucionar a partir de esta lectura, qué consejos tiene el tarot para vos. Vamos. Amatista, Scorpio. Desvelar tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Ser auténtico, te piden los ángeles y cristales. Scorpio, abrite, salí de esa coraza y mostrate tal cual sos. Dejá de esconderte, Scorpio. Vamos a ver qué te dicen los guías espirituales. Qué consejo tiene para Scorpio. Perdónese. Aplícalo a la situación de tu vida que te resuene, Scorpio. Perdónese, te dicen tus guías. Perdónese, muy bien. Vamos a ver qué energías vamos a estar manejando a partir de que te llegó este video, Scorpio. Sí. Qué consejitos tiene el tarot para vos. Vamos a mezclar bien este deck hermoso. Con toda la energía. Te voy a comunicar lo que tienen tus seres de luz para decirte, para transmitirte. Para que evoluciones, Scorpio. Para que avances. Estás preocupado por un tema económico, Scorpio. Ya. Primera energía. A ver. Si estás preparado. Si estás preocupado por un tema económico. ¿Sí? Simplemente lo que tenés que hacer es evaluar hacia dónde ir para que empiece a ingresar el dinero. La preocupación. Dejarla de lado y empezar a activar y observar qué tenés que generar. O qué tenés que hacer. Qué estrategia tenés que plantear para que empiece a fluir la energía del dinero. ¿Sí? Te digo, una vez que identifiques lo que tenés que hacer, rapidísimo es el ingreso. ¿Sí? Se desbloquea automáticamente la abundancia en tu vida. Pero tenés que observar qué estrategia vas a plantearte. ¿Sí? Re. O sea, el dinero lo tenés seguro. Tenés que plantear la estrategia para mover las energías que fluyen y empieces a ingresar. Amorosamente, acá tengo una nueva propuesta. Pero una nueva propuesta que a vos te pone a la defensiva. ¿Sí? Un nuevo inicio. Necesitás tomar decisiones. ¿Sí? Quizás estás esperando una llamada de alguien, de alguna persona. A la cual estás mirando hace rato, pero no hay comunicación. Y bueno, esta llamada te digo que se produce. Y bastante rápido, ¿eh? Y esta persona no va a venir de la misma manera que se fue o que se dejaron de ver. Va a venir transformada. ¿Sí? Con muchos cambios. Quizás es una persona que no está cerca tuyo. ¿Sí? Que vive en otra ciudad, en otro país, en otro lugar. Pero tienen una conexión muy importante que no se pudieron olvidar o dejarse de conectar. ¿Sí? Viene con un ofrecimiento esta persona. Para empezar a tener un vínculo más normal, Scorpio, que el que tienen. ¿Sí? Más formal. Con ganas de concretar, viene esta persona. Puede ser que venga o vayas vos, ¿eh? Ojo. Porque acá me sale el movimiento, el viaje, el traslado. Puede ser que vayas vos también. No necesariamente tiene que venir esta persona hacia vos. Sino vos también podés ir hasta hacia esta persona. ¿Sí? Consejo del tarot. No te enfrentes, no discutas. Y relajá. Conectá con tus emociones, con tu corazón. Para poder tener el equilibrio que necesitas en esta situación. ¿Sí? Si tenés algún tema judicial pendiente, documentación o algo que tenés que terminar. Prestále atención y ordená lo que tengas que ordenar, ¿sí? Porque va a ser favorable para vos, pero siempre y cuando que le dediques la energía necesaria. ¿Sí? Y le prestes la atención que corresponde. Bueno. Emocionalmente, la propuesta y la estabilidad. ¿Sí? Quizás la propuesta viene de una persona que es un poco inmadura emocionalmente. ¿Sí? Pero bueno. Se puede manejar esa situación. Así que vos la vas a saber manejar, Scorpio. Al que la resuena, lo toma y al que no lo suelta. Ya saben, ¿eh? Que las lecturas son generales. Pero si te resonó lo que te estoy diciendo y aparece esa persona, conectá con tus emociones. ¿Sí? Con tu sentir para poder avanzar. Y en el plano económico, planteate la estrategia para recibir todo lo que te mereces por derecho divino. Toda la abundancia. ¿Sí? Porque está acá. Está en tus energías la abundancia. Simplemente vos tenés que empezar a mover las energías. ¿Sí? Para que empiecen a desarrollarse los sucesos para que llegue la situación que vos necesitas. Decretá, manifestá, visualizá y enfócate en lo que querés. ¿Sí? Scorpio, que tenés muchísimo poder vos. Y vos lo sabés. Así de que utilízalo, Scorpio. Sos uno de los signos más intuitivos. Así de que aprovechá esa intuición. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Todo a su tiempo, te dicen los ángeles. No te apures todo a su tiempo. Siente antes de actuar. Hermosa energía. Eso que estás esperando para tomar decisiones. ¿Sí? No te apures para tomar decisiones, te dicen los ángeles. Primero sentí que ahí está la clave para decidir bien. Vamos a ver qué te dice el universo. Amigabilidad. Soy amable conmigo y con los demás. Me desconecto de la autocrítica y la desvalorización. Que así sea, si es, así será. Tal cual. Vamos a ver qué mensajes tiene los ángeles para vos. Soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Respira. Por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. El cielo te da dirección y propósito. El cielo te da dirección y propósito. Estás siendo guiado, Scorpio. Así de que conectá con tu intuición como te vengo diciendo. Que por ahí es el camino. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos vas a conectar, Scorpio. Hombre Scorpio. Signos de fuego. Aries del Sagitario. Mujer de Aries. Hombre de Pisces. Mujer de Géminis. Y mujer de Capricornio. Y te voy a sacar algunas letritas. A ver de tu... Uy, se cayó una. La R. Si te resuena tu persona especial. Compañeros de trabajo. Empresa. ¿Sí? Algo. Vamos a ver. R. ¡Ay, me corta! R. ¡Ay, me corta para vos, Scorpio! Bueno, llegamos al fin de la lectura. Espero que te haya servido esta lectura para resolver alguna situación. Para tomar alguna decisión. Para ver cómo seguir avanzando. Acordate que llega una llamada muy importante. A partir de la estrategia va a venir ese dinero que estás esperando. ¿Sí? Hay una nueva propuesta amorosa. Y vas a conectar con una persona que quizás está a la distancia, pero están conectados. Así que, Scorpio, te leo un comentario. Decretá, manifestá todo lo que te salió en la lectura para que suceda. Porque así funciona el universo y las energías. Te mando un beso gigante. La mejor energía positiva para que se resuelva todo lo que tengas que resolver. Y nos vemos en la próxima semana.